Bienvenidos otra vez a Machine Learning. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas que salen de Machine Learning, tratando de explicar algo que capaz que parece un poco difícil de entrada, de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Siempre hablamos de entender, pero no de aplicar. Así que este video es un video muy cortito, muy tranqui para aplicar cosas. Así que, como siempre, todo lo que van a ver en el video está también en la descripción. Y lo que quería hacer era, primero, arrancar de esta página que se llama Justicio, que me parece espectacular. Es un proyecto open source que está abierto, donde básicamente, tenemos acá, se creó un asistente para el Boletín Oficial del Estado en España, usando lo que se llama RAG, o sea, Retrieval Augmented Generation. Acá tienen toda la arquitectura de cómo funciona, tienen el flujo, los componentes que tenemos, tenemos un backend, tenemos una base de datos vectorial, tenemos también un modelo de lenguaje. Y en este caso, el modelo de lenguaje es EPT4, ¿no? Entonces, yo veo esta página y ya sabemos que esto tiene indexado el archivero de la legislación estatal, autonómica, europea, es gratuito, abierto y para todos, ¿no? Si yo le hago una pregunta, como por ejemplo, cómo me jubilo, me responde y después me dice las referencias, ¿no? Puedo ver acá un poquito el PDF, el HTML, podemos ver la corrección, etcétera. Todo, todo esto y finalmente, ayuda a mejorar, te sirve la respuesta bien o mal. Yo veo esta página y lo primero que me viene a la cabeza es la página que hicimos con unos amigos, que lo había contado acá, se llama Preguntale al Candidato. Entonces, acá pueden ver, si le mostramos un video, lo que habíamos hecho era indexar todas las entrevistas que estaban hasta ese momento, que eran unas 2.000, de los candidatos a la presidencia en una elección que hubo en Argentina. Y básicamente después uno podía hacer una búsqueda semántica sobre estas entrevistas, sobre lo que habían dicho estos candidatos literalmente, ¿no? O sea, identificábamos el speaker y decíamos, esto lo dijo no un periodista, sino él o la candidata a la elección, ¿no? Como pueden ver, la página, la verdad, nos costó un montón hacerlo. Yo no tengo ni idea de programación, no tengo idea de frontend, así que dificilísimo esto. Así que lo que quería hacer hoy era básicamente contarles un poquito, un par de nuevas herramientas que encontré y que funcionan como de forma genial, la verdad, para conectarlo con los modelos multimodales y cómo funciona. Así que vamos a volver un poquito a la página, ¿no? Tenemos esta página. Yo lo veo y digo, la interfaz es hermosa, la verdad. Me gustaría crear algo así. ¿Cómo hago? Bueno, primero que nada, si yo, por ejemplo, le saco una foto de esto y lo mando a algún lado, eso significa que necesito un modelo que me conecte imagen y me conecte texto, las dos cosas. Y eso es lo que se conoce como un modelo multimodal, que es lo que tenemos acá. Voy a hacer un video sobre esto dentro de muy poco, pero simplemente para que sepan, básicamente lo que estamos haciendo es, por ejemplo, subimos una imagen y después le hacemos preguntas a la imagen. Esto es un ejemplo espectacular acá que tenemos entre dos modelos. El modelo de la izquierda es un modelo abierto, COC BLM, Visual Language Model, y el de la derecha es GPT-4B, B de visión. Acá pueden ver que le estamos diciendo cuántas casas hay, y este dice hay cuatro. ¿Por qué? Porque veo acá un pedacito que esto significa que hay una cuarta casa. Y acá no, este dice, no, hay tres casas. ¿Y por qué me parece que son cuatro? Ah, perdón, pero qué sé yo, etc. Así que no importa mucho por ahora, pero simplemente saber que hay modelos que conectan imágenes y texto. ¿Por qué es importante esto? Porque, ahora lo que les quería mostrar es, básicamente, cómo funciona el modelo de GPT-4. Acá tenemos este ejemplo, que vimos acá, pero en la vida real, o en la vida real, usando la aplicación, ¿cómo es? Bueno, es esto. Por ejemplo, yo acá puedo subir una foto de esta persona y le decimos, ¿por qué está triste este tipo? Y dice, bueno, no puedo proporcionar detalles específicos sobre personas reales. Bueno, está bien, entonces le paso la segunda. Le paso esta imagen de una receta médica y le dice, ¿me decís qué medicamentos se mencionan acá? No llego a leer. Claro que no llegamos a leer porque no se entiende nada lo que está diciendo. Pero, aún así, pueden ver cómo GPT-4 Vision nos está diciendo, colirio, doblades, cinco veces al día, tabletas de ilegible. Pero el último, que va a estar comprimido uno por la noche, uno por la mañana. Uno por la noche, medio, está diciendo, ¿no? Pero, interesante que está intentando leerlo, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es un modelo que conecta imágenes con texto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque ahora les voy a mostrar esta aplicación. Se llama Screenshot to Code. Que, básicamente, lo que está haciendo es, le pongo una dirección, lo pueden ver acá, a la izquierda. O le saco una foto y la pego. Y esto lo que está haciendo es, está usando la API de GPT-4 para entender la imagen y convertirlo, toda esa imagen que estamos viendo, en un sitio HTML. Y es lo que tenemos acá, que yo puedo modificarlo. Entonces, agarré la página original, que era esta. Soy justicio. Y me generó esta página que tenemos acá. Soy justicio. ¿No? El archivero de la, exactamente igual. Tenemos un botón para hacer una, para hacer la búsqueda y tenemos el espacio donde escribimos la pregunta. Por ejemplo, lo mismo era, ¿cómo me jubilo? ¿No? Obviamente, esto no pasa nada, ¿no? Porque es una página única, simplemente. Pero, también le podemos decir acá, make it more modern, por ejemplo. ¿No? Entonces, nos está agarrando la imagen, está leyéndola, como es, como los atributos de la imagen. La imagen está sacando features y después está generándonos código, también. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, acá van a apretar, no se los voy a mostrar porque lo tengo ya con mis números. Pero, básicamente, cuando clickean acá, les va a pedir el API key de OpenAI, que yo se los muestro. Lo tengo acá. Esta es mi página de login de OpenAI. Acá yo le puse unos 10 dólares, más o menos. Me cobró ahí unos dos mangos extra. Pero, le puse unos 10 dólares de crédito y con eso estoy usando. Acá pueden ver que lo que usé hasta ahora fueron como 10 centavos y 4 centavos. Pero, si me vuelvo para atrás, a la página, pueden ver que ya me lo hizo más moderno. O sea, me agarró la misma página y me lo empezó a hacer más moderno. ¿No? Tenemos el pregunta, me lo podemos ver en mobile. Podemos ver el código, si quisiéramos, etcétera. Bastante, bastante bueno. Ahora, si ven acá abajo, ya pueden ver que la persona que hizo esto se avivó y dijo, vamos a cobrar plata, cuantro, 400 dólares al mes. Y con esto te lo exporto el código a React. Bueno. Yo acá lo que les quiero mostrar es que yo, en realidad, me lo bajé. Si apretan acá Download, esto les va a bajar un archivo HTML. Fue lo que hice acá. Y lo subí. Otra vez a GPT. Me agarré y le dije, mira, le subí un archivo único, HTML, y lo quiero convertir en una full web application, etcétera. Y acá le escribo un par de cosas. Esto lo saqué de uno de los issues de GitHub que estaban comentando básicamente esto. Así que, vemos los resultados y lo que nos dice acá es, bueno, si quisieras convertir esto a un proyecto de React, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer esto, esto. Y así se debería ver tu archivo app.js y app.css. ¿No? Y después, finalmente, te metes en la carpeta y pones npm start y empiezas el proyecto. Bueno. Yo, como no sé acá, donde ponen esto, no tengo ni idea. No sé programar. Es frontend. Entonces, no tengo ni idea de lo que va ahí. Agarro y le digo, ¿me puedes dar los archivos? Y lo que hace es, me los da. Entonces, acá tenemos el archivo app.js y el app.css. ¿No? Entonces, y tenemos como las instrucciones para HTML. ¿Qué es lo que hago yo ahí? Bueno. Me meto en la terminal. Me meto en el directorio. Pongo npm start. Pero me tira un error de compilación. Sin entender ni siquiera lo que está haciendo. Lo copio. Lo pego acá. Me dice lo que tengo que hacer. Era básicamente un problema acá con el tag de las imágenes. Lo cambio. Y lo que tengo corriendo es esto que ven acá. Que es la página Soy Justicia. Que hicimos en este lugar. Que tenemos acá. O sea, ni siquiera es conecta con este estilo actualizado. Que sería un poquito más moderno. Sino con lo que teníamos antes. Y tenemos la aplicación acá. Así que, para arrancar, por lo menos, está bastante bien. No se imaginan lo difícil que era acá ponerle un botón de búsqueda. No tenía ni idea de cómo hacerlo. El botón de búsqueda acá al lado, no sabía. Si hubiera tenido esto, por lo menos le podíamos agregar el preguntame ahí al costado. Así que, simplemente para que vean cómo se ve. Quiero agarrar una página un poquito más compleja. Como es esta de Mercado Libre. Y vamos a ponerla acá. O sea, screenshot, una URL. Le ponemos Capture. Y ahora está usando una... Lo van a ver acá. Cuando cliquen acá, les va a abrir y les va a pedir una API para... Básicamente una aplicación que es gratuita. No necesita la tarjeta de crédito ni nada. Pero les hace fotos de las páginas web. Entonces acá podemos ver cómo nos está generando la página en tiempo real. Obviamente como no tiene las imágenes, nos está poniendo este placeholder. Un detalle que sí les comento. Acá cuando cliquen en esto, en los settings que tienen acá, también pueden hacer que se use Dali para generar estas imágenes. Si quieren. Y lo hace contextualmente. Yo para ahorrar un poco de plata, lo saqué. Pero bueno, acá tienen más o menos cómo está siendo. Obviamente estos son los primeros momentos. Esto va a ir mejorando un montón. Pero es interesante ver a dónde va la tecnología en este caso. En esa dirección les muestro lo segundo que salió antes. Screenshot to Code. Y se llama TLDR RAW. Básicamente. Que es esto. Y esta gente sí está haciendo herramientas que van más en esta dirección. Así que lo primero que hicieron fue. Están haciendo esto. Tenemos acá a la izquierda. Básicamente dibujo. Y a la derecha tenemos un modelo que está haciendo inferencia. Está generando un dibujo. Pero antes de eso tenían donde estamos. A ver. Acá. ¿No? Tenemos una aplicación. Que nosotros la dibujamos. Le escribimos las cosas. O sea, creamos notas sobre ese diagrama que estamos haciendo. Y nos va a generar el código a la izquierda. Y el renderizado a la derecha. Y acá les quería mostrar un poquito un ejemplo rápido de cómo hacer eso. Yo quiero hacer una aplicación que básicamente sea algo así. Tengo un logo. Tengo una barra de búsqueda. Y tengo un botón para buscar. ¿Y qué me hizo? Me hizo esto de la derecha. Bueno. Ahora. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Tengo una pantalla. Tengo un logo. Tengo un username. Un password. Y después tengo un botón de sign up. ¿No? Así que vamos a ponerlo acá. Le damos make real. Y igual que está pasando con lo de screenshot to code. Nos empieza. Nos toma la imagen. La manda a la API de GPT4. Visión. Y nos empieza a escribir el código por atrás. La diferencia que tiene esto con lo de screenshot to code. Es que yo acá puedo escribir download. O también le puedo meter una prompt. Y puedo decir. ¿No? Puedo decir. En cambio los colores. Y que lo haga más clarito. Y. Eso quiere decir que saca la foto. Hace todo eso. Pero después. Le mete la prompt. Que le estamos haciendo. ¿No? Al mismo tiempo. Nos genera el código. Etcétera. Lo pueden ver acá. ¿No? Nos cambió ahora el color de la página. Si lo quisiéramos tener. Eso. Y acá. En este caso. Lo único que tenemos es. Bueno. Tenemos acá. ¿No? Tenemos la aplicación. Básicamente. Tenemos ya una página. De sign up. Se puede imaginar que esto. Próximamente. Seguramente. Se conecte con Figma. Y. Se pueda exportar directamente los diagramas. A algún tipo. De código. Así que. Bueno. Con eso. Es un video bastante más rápido. Más cortito. Les quería mostrar estas herramientas. Y la frase inicial que decía. El futuro llegó. Es un tema de Los Redondos. Que es una banda de rock nacional. Argentina. Que dice. El futuro llegó a cerrar. Básicamente. Así que. Esto. Me parece que puede ser. Un comienzo. De lo que. Vamos a ver. Como una revolución. Para. Tantos programadores. Como diseñadores. En los próximos años. Así que. Me parecía interesante. Charlar. Un poquito. Así que. Les agradezco. Que se queden hasta el final. Les mando un abrazo grande. Chao. Chao.